¿Tormenta? ¿Cómo te llaman a ti? ¿Ruedas? Es lo más estúpido que he escuchado. Quítate de mi camino. ¿Qué? ¿Y mi motocicleta? Cíclope alerta. ¿Iscott? Descánsalo, ¿eh? ¿No me dirás que deja a tu novia tranquila? Si tuviera que hacerlo, no sería mi novia. En ese caso no tienes nada de qué preocuparte, Cíclope. Todavía no entiendo cómo pude salvar tu vida, Logan. Mejor cuídate. Yo no lo haré siempre. Ah, y Logan, deja a mi novia tranquila.